Bueno, hace 31 años, a esta hora, estaba todo normal, ¿no chicos? Acá hay un representante genuino de ese día que se prendió a juego el equipo. A las 10 de la noche, bueno, por una maniobra ajena al ser humano, se sorprende una herramienta, entra en llama en el equipo Rotary 10, Hollywood 66, con el número de Rotary 10. Entonces, 31 años hoy, gracias al señor Intendente que nos ha permitido empezar a recuperar nuestra dignidad de IPEFiano, con estos sencillos actos, con esta muestra de hacer este museo de sitio, con el avión, con un mural que se está haciendo en el aeropuerto de 70 metros por 3 de alto, donde se va a contar la historia de cómo nace Plaza Huíncul y cómo nace Cotacó. Agradecerle a ustedes, muchachos, ese esfuerzo que, bueno, lo que lo vivimos, no sé cómo explicarlo, cómo contarlo lo que se vivió, las ganas que se pusieron y sobre todo ese amor a la empresa, ¿no? Ese amor infinito que tenemos todos, que pusieron el cuero, dejaron las lágrimas, las lágrimas de la victoria de haber apagado ese pozo dos meses después. Este es un pequeño homenaje o un recordatorio que nosotros los feiteranos y pecianos queremos hacer porque de hoy en más que nosotros ya tenemos nuestra personalidad jurídica. El gobierno provincial, los dos gobiernos municipales y el gobierno nacional nos van a colaborar con nosotros para hacer de esto y otras cosas más grandes que hay para hacer por nuestra dignidad. Decirle, bueno, decirle que esto es poco para el esfuerzo que se hizo ese día. Y la gran satisfacción es que no hubo accidentes humanos, solamente fierros. Aquí tenemos hoy con nosotros algunos de ese momento, Pincheira, Enrique, Gómez, Jaque, Acá, muchachos que me olvido tu nombre, Fueron parte de ese momento. Tenerlos, Bartolomeante, Sosa, Bueno, no sé muchachos, esto para nosotros es muy grato porque después de 31 años recuperar nuestra dignidad, empezarla a recuperar es sumamente importante, sumamente importante. Volvemos a ser ispecianos, volvemos a ser hijos de aquí, de Cusparcú y Plaza Huínculo porque los sentimos desamparados, estábamos guachos. Dejamos de estar guachos. Volvemos a tener nuestra dignidad. Esto lo tenemos que valorar, tenemos que seguirlo, hay mucho para compartir, mucho para hacer. Y son ustedes los que nos pueden ayudar a la comisión que se ha formado recientemente, que nos pueden ayudar a seguir adelante. Dentro de muy poco también vamos a tener nuestra propia casa, o sea, los veteranos van a tener su lugar. que importantes son estas palabras tan sentidas, siempre es un reconocimiento a toda la familia ypeciana y a través del Ejecutivo poder dársela. En nombre del Intendente también queríamos hacernos presente, Coco Briceño, gracias también por toda esta actividad, por este homenaje al Pozo Filo 91, a 70 kilómetros de Chosmalal, en donde también leía que muchos de los medios de aquel entonces decían que era por una falla humana. Realmente, los distintos trabajadores que fueron y que algunos están aquí presentes, hay que reconocerles la responsabilidad y el trabajo que han tenido siempre. muchas veces se les dice y también se les echa la culpa que ha sido una falla humana y no fue así. Entonces, es bueno reconocer hoy más que nunca y también traigo las palabras de Graciela memoria y valores. Es lo principal que debemos tener como sociedad y como comunidad. No olvidar de estos momentos tan importantes que han hecho para la historia y es así de la familia ypeciana. Así que, muchas gracias y también a través del intendente y a través de la subsecretaría de Cultura se están haciendo las gestiones para tramitar la personería jurídica de la comisión de los eipecianos y también eso es un reconocimiento que le hacemos desde el municipio e invitar a la comunidad a esta noble causa de tener las familias por ahí que tengan las llaves y demás que colaboremos con la familia ypeciana para que puedan hacer esta placa tan linda de este acto. También nosotros quisimos acompañarlos pero ellos han tomado el valor y la trascendencia de la comunidad que también ayude y colabore como siempre lo hace. Así que, muchísimas gracias por estar. Gracias a toda la familia ypeciana y gracias también Graciela en nombre de Sabino Monjes una persona destacada también de Cutralcó que en cada acto él estuvo presente y es bueno traerlo también a la memoria de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!